Un éxito la rueda de prensa aquí en Casa Pilsen, el jodido. Sí, mi hija, estuvieron todos los canales, pero de películas. Todos los canales, todas las radios, todos los diarios. Sí, qué lindo. Claro, es que nos vamos a la Yoni. ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Nos vamos a Nueva York!